El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4.18 Bendito Padre Santo, gracias te damos porque hoy nos permites orar por la comunidad musulmana en Camerún. Gracias Señor porque tú utilizas una gran cantidad de recursos que pones a disposición de tu pueblo para que tu nombre sea conocido. Mis hermanos en Camerún han trabajado por algún tiempo en estos centros de salud. Ellos ayudan a toda la población y muchas personas se han acercado a Cristo a través del servicio que mis hermanos realizan. Te pedimos con todo nuestro corazón que ayudes a tus hijos que trabajan en los centros de salud cristianos en Camerún. Provee Señor de todos los recursos que se necesitan. Que estén ellos a salvo de cualquier problema o de cualquier ataque del enemigo. Que puedan dar con amor todo lo que tú les has provisto para hacer el bien a la gente que lo necesita. La necesidad Señor de un mejor sistema de salud es grande en este país. Te pedimos con todo el corazón que todas las personas puedan tener acceso a los servicios de salud. Padre bendito te pedimos que todos aquellos que viven en pobreza extrema y tienen necesidades apremiantes puedan disfrutar de las cosas más básicas a través de la ayuda que los cristianos les brindan. Toma este país en tus manos. Salva Señor a las personas que viven en Camerún. Usa la vida de nuestros hermanos cristianos. Usa sus vidas para que a través del servicio que realizan muchos vengan al conocimiento de la verdad. Oh Señor ponemos en tus manos preciosas a los musulmanes que viven en Camerún. Que escuchen el mensaje del evangelio y tengan el valor de seguirte aún a pesar del rechazo que pudieran parecer por parte de sus familiares. Aún a pesar de las situaciones difíciles que pudieran enfrentar. En tus manos preciosas Padre Celestial ponemos estas necesidades. Ponemos a este país y a toda la gente que vive en él. Lo dejamos Señor en tus manos. Gracias Señor. Porque hoy podemos unirnos en oración, en súplica, en favor de nuestros hermanos cristianos y en favor de todas las personas que necesiten escuchar el mensaje del evangelio en Camerún. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.